El Campeonato Continental de Boxeo Cali 2023, programación para la categoría élite en este campeonato que sin duda se ha llevado todos los aplausos de el maravilloso mundo del boxeo. Nos alistamos para presenciar el primer combate de la tarde. Esquina Roja, de Canadá, Mary Bottle Alba Diez. Esquina Azul, de República Dominicana, Miguelina Hernández. Combate en la rama femenina, 57 kilogramos. Réferi, de Colombia, Sergio López, juez número uno, de Ecuador, Francisco Valle, juez número dos, de México, Selena Ortiz, juez número tres, de Chile, Rodrigo Aros, juez número cuatro, de Puerto Rico, Marta Rivera, y juez número cinco, Edmond Silvester. ¿Quién lo quiere poner allá? Yo me dedico acá a la transmisión solamente. Muy bien. Nos alistamos ahora a estar 100% muchachos dedicados a la transmisión. Hola, saludos desde España. Un fuerte abrazo para Yamil Ramírez. Profesor Charria es el nuevo anunciador del podcast. Esquina Roja, de Canadá, de Dominicana, Miguelina Hernández. Esquina Roja, de Canadá, de Dominicana, Miguelina Hernández. Esquina Azul, ¿verdad? Otra combinación de goles por barra de la Dominicana que le sirve para puntuar y de qué manera. Empezó muy bien la boxeadora de República Dominicana, mandando dentro del combate. Una de izquierda que le llega al costado derecho de la Canadá. No, 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 para adelante no. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Excelente la combinación de golpes por parte de la esquina roja Sobre la boxeadora de Dominica Estaremos al tiempo Teniendo a la mano Las tarjetas Tanto del primer asalto como del segundo asalto Correcto Ha reaccionado Mari Luego de los excesivos golpes por parte de Miguelina de Dominica Está entrando las manos fácilmente también a la canadiense Se le rompe muy bien la guardia a la Dominica Últimos 10 segundos Fin del primer asalto Vamos y vamos Uruguay Vamos y vamos Mónica Da Silva Héctor Hernández Fuerte abrazo para todos los fanáticos charruas Que dicen presente en el día de hoy Estamos viendo la reiteración de los mejores momentos El 1-2 que le entra fácilmente a la boxeadora canadiense Le da con certeros golpes Que le sirven para marcar puntos Vamos a esperar Ahí está Ya hay un primer informe De cómo va El combate Empezó Canadá mandando Vamos a esperar para poder ver El resultado de las tarjetas en primer asalto 3-2 a favor de la Dominicana Muy apretado el fan Quedan los golpes en la defensa de la canadiense ¿Qué respuesta y de qué manera? Otra vez se le entra el golpe a la canadiense Volado en el aire por parte de la boxeadora de Canadá La reconvención a la boxeadora norteamericana Cae a la lona pero No es válido No es válida la situación Recordamos una vez más Que estamos con el respaldo del Ministerio del Deporte De la AMBC A MBC De la IVA De la FECOLBOX La Federación Colombiana de Boxeo De la Liga de Boxeo del Valle de Lecauca Como también de Indervalle Y de la Secretaría Distrital de Recreación y Deportes De la ciudad de Cana Obviamente el apoyo Del Hotel Dan Carton En la Sultana del Valle Y no olvides de interactuar con nosotros El mensaje a todos nuestros seguidores y televidentes A través de nuestras redes sociales Y en las cajetillas de comentarios De nuestros canales de YouTube De la IVA De la FECOLBOX Y del canal VIP Y recordarles al tiempo Que estamos en la frecuencia 931 de Claro TV Y en ACTV Canal 114 Y en el portal www.canalvip.tv Ahí está La forma como la canadiense Va dominando En este segundo azar Último 10 segundos Fin del azar Esta es la reiteración de las imágenes La guardia le queda abajo A la dominicana Y le entra el golpe de la canadiense Que también la coloca sobre las cuerdas En un claro ejemplo de reacción Otra vez el ataque Pero en el camino se queda Se le sale a la dominicana Y ella Cae bajo las cuerdas Dice Mayor Barber Vamos dominicana 2-3 Continúa La ventaja Para la boxeadora Dominicana 2-3 en el primer asalto 2-3 en el segundo Recuerden siempre Que adelante Es la esquina roja Y después Es la esquina azul Último asalto Tendrá la canadiense Que ir Por el top A pesar de En ocasiones Por ir perdiendo La canadiense Es la dominicana La que Propone Al momento De Estar frente a frente En su rival Renda la mano Por parte De la boxeadora Dominicana Dice En la esquina A la dominicana De que camine De que le de vuelta Sobre el ring Entra el golpe Por parte De la canadiense Sobre la dominicana Miguelina Hernández De República Dominicana Ante Mari Batol Al Amadiet De Canadá Bueno Y la mano Por debajo Que le entra A la dominicana De la canadiense 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 Estará muy bien esa mano por parte de la boxeadora norteamericana Tiene contra las cuerdas a su rival de República Dominicana La exigencia por parte de la esquina de Dominicana De la esquina azul es que cuando tenga a su rival metida Aproveche y de abajo hacia arriba proponga pelea, proponga golpes Últimos 10 segundos Finaliza el asalto Finaliza el asalto y finaliza el combate 3-2, 3-2 Es la ventaja hasta el momento de la boxeadora de República Dominicana Vamos a esperar El resultado oficial de la mesa Boxeadoras al centro del cuadrilato ¡Gracias! 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 Ganadora por decisión.